Hola amigas y amigos, bienvenido a Solución. En este vídeo vamos a hablar sobre la cal. Me había pedido una chica, Sabrina, que hable sobre la cal, cómo se trabaja y los cuidados que hay que tener. Bueno, vamos a hablar entonces total, un tema general de la cal. Cal, ¿no? Hay acá en Argentina hay varias marcas, que yo conozco, la Logan, que es media gris, ¿no? Y la Iria también es media gris. La Avellaneda es bien blanquita, la Cacique es no tan blanca, pero es muy buena, Milagro es bien blanca. Y la Andina, ¿no? Las más blancas son las Andinas, Avellaneda, Andina y Milagro. Ah, me falta una marca, Santa Elena. Santa Elena. Ahí vemos las cal. Esta es bien blanquita, bien blanca. Vamos a ponerle una B acá, las que no, y esta yo también, hasta esta también le he podido poner dos B. Y esta, bueno, B. Esta no, es muy buena, es blanca, pero no tan blanca como es. Y esta diríamos gris ya, ¿no? Muy bien. Lo único que esta es muy buena. Muy buena la Cacique, muy bien. Vamos a ver el cuidado, mirá. Yo les voy a mostrar para que veas. Vamos a mostrar acá. Tengo. Esto es Santa Elena. Bien blanquita, ¿vio? Bien blanquita, ¿no? Bien blanquita Santa Elena. Muy linda cara, para económica. Así que la cara está en... La única más cara era la Milagro. Bueno, yo le voy a decir a Sabrina, lo que yo uso generalmente, ¿cómo lo uso yo? Yo conozco todas acá. Yo generalmente estas dos, estas dos, si hay para estas dos, la uso exclusivamente para cargar un revoque, para cargar y para levantar pared. O para hacer la primera parte del contrapiso. ¿Vio que hablamos del contrapiso económico? Que yo meto todo lo escobro, hago la faja primero, ¿viste? Porque si no tengo regla, yo nunca uso regla, uso la faja, ¿no? Después le tiro todos los escombros ahí, lo humedezco bien y le pongo una cal bien blandita. Entonces se mete todo entre los escombros, ¿no? Y queda así, ¿viste? ¿No? Queda bien compactado. Queda bien mezclada. Y para arriba uso otra cal. Puedes usar otra cal. Puedes usar esta, para la carpeta, esta. Menos esta, menos esta. Puedes usar esta, puedes usar esta, puedes usar esta, puedes usar esta. Cualquiera esta. Más blanquita, ¿eh? Y te queda así, ¿no? ¿No? Esta es Santa Elena, ¿no? Vio que esta más gris, un poquito más gris. ¿No? Muy bien. Y la carpeta, esta es dura, mía. Esta es cal, pero es duro, mía. Eh, no se desgrana esto. Es duro, es duro. Es cal, es cal. Puedas hacer revocar. No, 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 no. Muy bien. Así que los cuidados, bueno, cuidado la mano, Sabrina. Cualquiera, si va a revocar y no está práctico, te niega la mano porque te seca todo, te seca toda la mano y te rompe la mano. Literalmente te rompe. Enseguida porque te quema todo. Así que una dama mejor es ponerse los guantes o una bolsita y ahí sí te va acá. Porque así que lees el agua acá y te moja. Te quema toda la mano. Te hace pelota, ¿no? Si no estás acostumbrado. Muy bien. La bolsa de cal dijimos que sale entre 450 y 600. La más cara es esta, que la mirada está como 800. Que eso es más para el final del revoque. Es el final. Mojar el coso. Muy fino para el último. Esta es la única. Queda así. Toda la mano puede usar como quiera. Yo decía que esta usaba para cargar el revoque, cargar, pero después cuando yo voy allá, voy a fratachar, usaba esta cualquiera más linda, más blanquita. Para que quede bien el revoque. Ya te iba a decir, adelantando al revoque, a la pintura. Entonces ya te queda más blandito. Porque esto te queda gris. Te queda gris el revoque. Y yo quiero que me quede, cuando más blanco mejor. Me gustaría que me quede así. Que me quedara así, mira. Bien blanquita. ¿Sí? Entonces ya está más cerca la pintura, ¿no? Muy bien. Eso es lo... Cualquiera de estas cal, cualquiera que la quede usar, siempre en un... Son cuatro baldes. Viene cuatro baldes de... En una bolsa de 20 kilos trae cuatro baldes, ¿no? Cuatro baldes. Vamos a hacer la utilidad de esto. Cuatro baldes. Para cuatro baldes máximo tiene que ser un balde de cemento de esto, para poner eso. Con diez baldes de... Yo le pongo diez baldes. Para una carpeta, para un revoque, para un contrapiso, para los primeros de doce baldes. Vamos a aclarar eso. ¿Sí? Vamos a aclarar eso bien. Vamos a aclarar eso bien. Para que ustedes tengan bien anotadito ahí. Bueno, vamos a hacer... Una bolsa de cal. Vamos otra de 20 kilos. ¿Para cuántas bolsas de baldes de arena es esto? Bueno, el cemento dijimos que es un balde. Casi un balde. ¿Eh? El balde es de cemento, ¿sí? Por acá es de cemento. Casi lleno, casi lleno. Cemento. ¿Sí? Para una bolsa de cal así. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la arena. 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 Vamos a hacer dibujitos acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis baldesitos. Vamos a hacer los baldesitos, ¿no? Uy, este balde salió mal. Ando mal como dibujante, che. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a hacer otro balde. Aca. Yo le hago, digo, como a la escuela primaria, vio, porque usted me pregunta, ¿cuántos baldes hubo? Dice. Le digo, yo lo explico bien, tal mal lo explico. Je, je. Ahí está, vio. Uno. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. ¿Para qué es eso doce baldes? Para esta bolda. ¿Pero para qué trabajo? Para cargar el revoque, puede ser. Para cargar el revoque y para hacer contrapiso. Para cargar el revoque. Quiero aclarar. Vamos a cargar. Necesito haciendo así. Bueno, no por el final. Eso. Hasta eso se puede. ¿Sí? Hasta eso. Ahora quiero dar. Bueno, yo le cargo todo el revoque. Me entra dos centímetros. Bueno, está de lado de adentro, ¿no? También de lado de afuera, si querés. Hacerlo así. Pero después del hidrófugo, ¿no? Para cargarlo. ¿Cómo se puede? Después vamos a dar el final con la regla bien para que quede bien todo parejito y el fratacho. Bueno, ahí ya vamos a sacar dos. Vamos a sacar estas dos. ¿Veo? Para que sea más blanquita. Va a quedar más blanquita y a la vez va a quedar más prolijado. ¿Me entiendes? Así se usa la carga. No tiene otra utilidad. Es eso. Para mí es mucho mejor que el plasticor. El plasticor es muy duro, muy quebradizo. Esto es esponjoso. Y yo la vamos así a las damas, ya que estamos. Usted revoca. Antes usaba mucho el plasticor. Y revocamos adentro y querés clavar un clavo. Pero ni en pedo que vas a clavar un clavo. Durísimo, duro. Duro, mal. No entra el clavo. Un clavo normal. Toma un clavo de dos pulgadas, dos pulgadas y media. No le entra. Fácil así. Se dobla todo. Sin embargo, a una cal sí. Clava fácil un clavo. Tiene que ser esponjoso el revoque adentro. El piso tiene que ser esponjoso también. Tiene que ser blando. Porque entonces la humedad de condensación absorbe. ¿Me entiende? Absorbe. Los mismos de lado afuera. Supongamos que este es el hidrófago. Tiene que ser, supongamos que este es el hidrófago el cemento. Y este el revoque de afuera. Entonces cuando llueve, chupa este. Pero no le deja pasar para adentro. Este. Esa es la idea. Que sea esponjoso. Que absorba, pero no le deja pasar. Esa es la idea del hidrófago, ¿no? Lo da ambos juntos. Y adentro tiene que ser blandito. Que sea como una esponja. Entonces, la condensación, cuando usted prende el horno, se está haciendo un pollito al horno. O prende una estufa. O nosotros levantamos temperatura también. Y entonces toda la condensación se absorbe. Y no se le llueve el techo, ni las paredes, ni nada. Como sucede en las construcciones en Buenos Aires. Que le ponen el hidrófago adentro y te llueve de todos lados. Todo el año. Es una locura. Bueno. Esa es la idea. Y no existe, vamos a aclarar de vuelta. Hay a un amigo que le encanta. Dice que estamos espantando a los tóxicos. Bueno. Vamos a espantar a los tóxicos. No existe la humedad que sube. Nunca vi. No. Probando que donde lo vean, miles de casas, miles y miles de construcciones, la humedad nunca subió. Nunca sube. Y cada vez veo menos que sube la humedad. Nunca. No existe eso. ¿No? Así que, querido amigo. Bueno. La cal es muy lindo para abratar costos. ¿Sabes lo que yo tuve? Yo soy de re inventor. Mire. Yo le voy a mostrar. ¿Se ve ahí? Esto es tergopol, mire. ¿Vio? Tergopol. ¿Sí? Yo digo, qué bueno. Porque yo me hice una tapa. ¿Sí? Una tapa. Con cal. Y arriba le dicen. Re bueno. Re bueno. O sea, porque claro. Tranquilamente todo esto con tergopol. Esto tiene todo el guirianito. Mire. Y cal. Acá tiene todo el tergopol. ¿Vio? Tranquilamente uno puede hacer ladrillo. Hacer los bloques. Ladrillo de guirianito. Usted puede hacer un ladrillo de 50 centímetros. Hacer como bloque. Así. Hacer un moldecito. Y lo mezclas con... Prepara cal y le hecha los tergopol. Y lo va mezclando así. Estoy ahí. Y después seca y queda un bloque así liviano. Porque mire que esto. Esto es con tergopol. Esto es con tergopol. Esto es con tergopol. Este no. Este tiene pesado. Este no. Este es livianito con tener tergopol. Pero qué bueno, digo yo. Mirá. Con cal. Yo voy a decir que bueno, genial. Yo hice la loza alivianada. Imagínense la alivianada que hay con cemento. Que yo siempre menciono. La loza liviana. Aligerada. Que tiene tergopol así. Y tiene los hierros acá del 4,2, del 6. Y cemento. Y arena. Es súper liviano. Y esto es cal. Imagínense. El otro es 100 meses mejor. Pero eso es para la loza. Pero es súper liviano. Viene también para hacer de paredes, ¿no? Usted puede hacer tranquilamente. Mirá. Así que si usted quiere inventar algo. Hacer bloque para hacer de su casa. Y tiene las casas de electrodomésticos. Yo acá tengo ya las bolsas. Mire. Cantidad de bolsas. Como cuatro bolsas grandes. Así. De tergopol. Que conseguí ahí en la casa de electrodomésticos. Le dije. No voy a juntar más porque no sé dónde meter. ¿Qué voy a hacer con ese tergopol? Ahora voy a inventar algo. ¿Qué? Porque está todo hecho ya acá. Así que ese es el que le puedo hablar a Sabrina y a todo en general. La cal es un material muy lindo. Se usa mucho. Muchísimo usamos. Porque hacemos el contrapiso. ¿No? Solo. Cal. Cal. El contrapiso. Así como yo. Hicieron cantidad de seguidores. Ya cantidad de seguidores. Hicieron espectacular. Lo hicieron. Y yo lo he hecho en mi casa hace un montón de años. La verdad. Subía auto arriba. Yo veo que algunos ponen malla de hierro. Y ponen no sé qué. Para subir un coche. Yo he visto el garage. Que no tenía contrapiso. Todo el mosaico arriba. De la tierra. Y subían dos autos. O sea. Y algunos para qué le ponen malla. O sea. Cuando más el entasmo. Cuando más la construcción. La tecnología va más adelante. Y para que gaste más plata. Por lo que veo. Sí. ¿Me entiendes? Así que. Construya tranquilo. Usted ya sabe. Todos los que me conocen. Que. Hicieron la escalera. La cloaca. Hicieron el techo. Hicieron esto. Hicieron. Y nunca hay problema. Nunca hay problema. O sea. La palabra. Los tóxicos. Que dicen. Están muy equivocados. Yo no digo que. Yo enseño porque yo vi. No es idea mía. Lo único. La idea mía. Muy mía. Es la escalera. Que yo armo con las viguetas. Eso sí fue muy mía. Y el sistema de la cloaca. Que yo armo diferente. Sin cámara. Eso es muy mío. Todo lo demás no. Porque yo aprendí de otro. Y iba copiando. Y se injerté dos ideas. Y hice una. En fin. Todas ideas de otro. La escalera todavía no lo vi. Yo quise en otro. Como lo hice yo. Y hasta ahora lo hago yo nomás. Ya han copiado a seguidores. ¿No? Que después lo voy a subir. Cantidad de escalera. ¿No? Y acá ya hay muchos seguidores también que lo están haciendo. Muy bien. Muy excelente. Y hoy hay ya todos los materiales ya. ¿No? El encaste de eso ya se vende. Así que. Sabrina. Voy a hacer lo que vos quieras. Solo tenés que tener cuidado. Con tu mano. Que te quema. Y a veces. El polvo levanta esto así. Cuando vos levantás así. Te hace esto hacer como un condenado. ¿Viste? Porque te pica eso. Te pica. ¿Viste? Solo eso nomás. Después tenés que tener cuidado. Después me llevan muy poco cemento para una bolsa. Y te rinde muchísimo. Rinde muchísimo. Y es que es económica. Así que. Para hacer la casa es lo fundamental. La cara. Muy fundamental. Toda la cara. Toda la casa. Para levantar la pared. Para hacer contrapiso. Para los rebocas afuera. De adentro. Es más. Si vos no lo querés. Hacer hidrófugo. No lo podés hacer. Claro. No lo hagas. Solo tenés que rebocar así. Y después pintarlo con una pintura. A ver. Una buena pintura. Este. Como. Este. Fibrada. Una pintura fibrada. Una buena. Y lo mismo. Y mejor te queda todavía. Y no hacer hidrófugo también. Allá un señor. Este. En Mar del Plata. Un juez. Viste. Que allá. Tranfuga. De todo lado. Le hicieron la casa. Pagó todo. Arquitecto. Todo. No le hicieron. Le cobraron el hidrófugo. No le hicieron hidrófugo. Le rogaba con cal y chau. Le cobraron. Viste. Y cuando llovió. Me llamó a mi. Hugo. Dice. Uy. Que me pasó toda la humedad. ¿Por dónde me entra la humedad? Le dije. No. Acá no te hicieron hidrófugo. No. Te hicieron el rockerman. No. Sí. Sí. Me lo hicieron. Dice. Sí. Sí. No. Le digo. No te lo hicieron. ¿Querés que te lo muestre? Le digo. Yo te lo muestre. Te voy a pasar un agujerito. Le digo. A ver. Mostrame. Le dije. Agarré el corto a fierro. Y así. Pase. Si tiene hidrófugo. No lo pasás ni ahí. Así. Le vi. Y le mostré. ¿Ves? Que tiene todo cal nomás. Es cal lo que tiene. No tiene hidrófugo. Y le mostré que está el revoque así. Todo cal. ¿No? Se ve si hay hidrófugo. Le digo. En el corto a fierro le hice un agujerito. ¿Ves? Le digo. Todo es cal. No tiene. Así que lo único que te queda es pintarlo. Con una pintura fibrada. Así que Sabrina. Eso es todo lo que te puedo mencionar acá. Darlo tranquilo. Usalo como vos quieras. Siempre con un poquito de cemento. Muchísimas gracias amigo.